MOTITA Que el pueda desenvolverse mañana Y mi intención es ayudarlo Porque mi idea tampoco no es pasarle mi mixer Que es una weá bien carita Como va que lo manipule este weón que nunca aprendió a mezclar Pero si llevárselo yo, intentar filtrarme en el colegio Para estar ahí al tanto Pero ahí vamos a estar Así que vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda mañana Y ver como sale Pero estamos preparando un mix ¿Cómo está quedando el mix? Ahí vamos a grabar la reacción de la gente Porque al parecer vamos a ganar esta weá Pero bueno, que salga lo que tenga que salir Y hay que arriesgarse en esta vida Vamos, nos estaríamos encontrando mañana Camino al colegio Nos vemos Ya con pipa vamos a buscar a MOTITA Para llevar a cabo nuestro plan Espero que salga todo bien Debería pasar a buscarlo a su casa Para luego llegar al colegio e intentar infiltrarlo Esa es la idea Es medio macabro, medio raro Pero de que se puede, se puede Así que nada Voy a llamar a MOTITA ahora para ver si es que Si es que lo recojo ahora fuera de su casa Y ver que ando Y eso, nos vemos ahí con MOTITA El día se viene bueno El día se ve MOTITA Más perdido que la creta Ahí se puede ver que viene corriendo en MOTITA Miren quien se decidió a aparecer Miren quien se decidió a aparecer ¿Cómo andamos mi rey? ¿Cómo estamos para el día? ¿Le damos o no le damos? Para casa, tenemos una situación ¿Qué pasa? Se rompió el mixer No puede ir Ya, para casa Nos vemos allá compadre Vamos a intentar entrar Vamos en el intento de entrar Hay nervios, obvio Hay muchos nervios Tengo el poder del convencimiento Además tengo derecho a entrar a este colegio Porque yo fui alumno Vamos a entrar hasta aquí a la vuelta del colegio ¡Adivinen quien es nuestro colegio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estamos aquí? ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí ya! Miren Estamos a punto de instalarlo En teoría ya deberíamos estar Instalándonos para hacer pruebas de sonido Estamos jugando los partidos ¡Arriba! 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 Terminamos poniéndole música a los niños ¿Vale? ¡Arriba! ¡Arriba! Ya que estoy Ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todos Ya que estoy Ultra Solo Pensando en qué me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todos Pensando en cómo le perdimos todos Hoy me siento solo Sobre then putas Merean lazos, reg'ம ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!